Soy Sonic, una bola azul de energía super... Los fans del videojuego Sonic están de enhorabuena. Este martes Paramount ha lanzado un nuevo tráiler de la película de este personaje. Además, la compañía también ha publicado el póster oficial, en el que podemos ver al erizo y a Jim Carrey como el villano. La cinta narra cómo el erizo más rápido del mundo encuentra un nuevo hogar en la Tierra. En esta comedia de aventuras de imagen real, Sonic y Tom, su nuevo amigo íntimo, unen sus fuerzas para defender al planeta frente al malvado Doctor Robotnik y sus planes para apoderarse del mundo. El reparto lo completan James Marsden, Ben Schwartz, Tika Samter, Natasha Rodwell, Neil McDonough y Adam Pally. Una divertida aventura familiar dirigida por Jeff Fowler, que podremos ver en la gran pantalla a partir del próximo 14 de febrero. Y voy a usarlo para proteger a mis amigos. ¡Esa no te la esperabas!